¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, mamá! ¡¿Cierto?! ¡Qué es lo que es! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡Está toda la clase con 100! ¡Vamos! ¡Muy bien, mamá! ¡Ay, ah! ¡Muy bien! ¡ Buen patado! Buen patado. ¡Está cagado, tío! ¡Te miré cagado, tío! ¡Se miré cagado! Vaya la escuela, es buena patada, mamá ¡Vamos! ¡Vamos, surto! Seguro, hermano, te lo eres nuestro. ¡Vamos surto! ¡No arrancaran nada surto!